Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Comic e Ilustración el canal en el cual podréis encontrar una serie de tutoriales y consejos sobre el mundo del cómic y la ilustración en esta ocasión vamos a ver un tutorial de Photoshop de como colorear una de las... una viñeta de Deadpool en vídeos anteriores vimos como estaba entintando a tiempo real, eran unos 20 minutos de entintado de esa viñeta ahora vamos a pasar al PC, a la tablet, a la Syntic y veremos como colorear paso a paso esta viñeta vale, solo coloreo esta viñeta, son 50 minutos de coloreado, explicando paso a paso, despacito para que entendáis es un tutorial un poco más avanzado del que ya hicimos antes, bueno al principio del canal hice un vídeo en el cual explicaba la forma de colorear de una forma sencilla en Photoshop, ahora ya es algo más complejo y bueno, vamos a pasar a la pantalla y bueno, cualquier duda dejad vuestros comentarios en la cajetilla de comentarios una pregunta, lo que sea, también suscribiros para ir recibiendo notificaciones y porque bueno, a mi también me sirve esto de tener suscriptores, hace que en cierto modo te de ganas de ir haciendo más cosas, vale, y vuestros comentarios también animan bastante y bueno, pasamos al papel bueno chicos, pues aquí estamos en Photoshop cada uno puede utilizar para colorear la herramienta que quiera yo estoy más acostumbrado a usar Photoshop y bueno, aquí tenemos la página que decía y bueno, voy a recortar esta viñeta para trabajar solo sobre ella vamos a hacer esto, vamos a seleccionar este trozo y con la herramienta de recorte la recortamos, vale nos vamos a quedar solo con esto porque es lo que vamos a colorear y tal os voy a enseñar trucos para colorear podemos empezar seleccionando zonas o directamente colorear lo que vamos a hacer vale, yo voy a elegir primero un tono rojo no demasiado intenso vale, eso sí primero voy a cambiar esto lo tenía a escala de grises lo voy a utilizar en RGB porque como no lo voy a imprimir pero si fuese algo para imprimirlo tendremos que trabajar en CMYK vale vamos a trabajar así bien, ahora tenemos el color rojo lo que podemos hacer es o coger esto, vale, un pincel de un tamaño y empezar a colorear lo que voy a hacer es crear una nueva capa vale, va a trabajar sobre la capa hay varias maneras podemos trabajar sobre esta capa poniendo esta capa en multiplicar vale, pero lo que vamos a hacer es subir esta capa arriba a ver, vamos a quitarle el candado vale voy a poner esta capa arriba y esta capa la vamos a dejar en multiplicar así todo lo que pintemos sobre por debajo como veis vale, el negro no afecta bien, se puede hacer así ir seleccionando y pintando también podemos hacer otra cosa perdonad que estoy un poco resfriado y tal podemos hacer seleccionar la parte que queremos vale, colorear y pintarla lo que vamos a hacer es edición, rellenar vale, y le damos a ok esto no aparece en esta pantalla porque lo tenía en la otra bien, ahora lo tenemos todo pintado del mismo color ¿qué vamos a hacer? ahora con la herramienta de del lazo lo que vamos a hacer es esto lo estoy explicando de esta manera para que veáis que se pueden hacer diferentes formas con el lazo y en el punto este que es quitar selección podemos quitar y vamos remarcando esto es otra manera de seleccionar vale, lo hacemos así y lo que vemos se nos va quitando la selección ¿veis? vamos a quitar más para dejarlo lo más limpio posible esto ya digo es una manera más de hacerlo ¿vale? lo estoy explicando así también para que veáis diferentes formas de seleccionar o de añadir colores ¿vale? vamos a tirarnos un poquito no vamos a tardar demasiado esto también sirve para las cosas que voy a explicar después ¿vale? como podéis comprobar vamos quitando la selección esta vale, quitamos esto aquí me he colado un poco pues lo que hacemos es al revés añadimos ese trozo vale, pues vamos a seguir ya queda poquito y ahora ya queda el último trozo esto lo hacemos todo de golpe vamos a minimizar vale, pues ya tenemos quitada la selección esta ahora ¿qué vamos a hacer? en el fondo le vamos a colocar como un degradado ¿vale? lo que vamos a hacer es suprimir para eliminar este fondo y vamos a crear una nueva capa que la vamos a poner por debajo y vamos a hacer control D que es para quitar la selección ¿vale? entonces ahora minimizamos con control menos o control guión bien, y ahora vamos a añadir aquí ese degradado que nosotros estábamos buscando para ello deberíamos seleccionar de nuevo bueno, vamos a hacer vamos a hacer directamente ¿vale? luego ya borraremos la parte de detrás ¿cómo vamos a hacer este degradado? pues bueno como el personaje es rojo pues podemos poner un azul ¿vale? depende de la viñeta y yo ahora lo estoy haciendo como una viñeta suelta que no tenga nada que ver con la historia pero si la historia del personaje está luchando con hay fuego alrededor pues tendremos que colocar eso y luego respecto a eso hacer las luces del personaje yo lo voy a explicar como si estuviéramos en la calle que hiciera sol un día soleado y tal lo cual vamos a seleccionar un color azul para el cielo ¿vale? y aquí en vez de ser blanco vamos a colocar otro tono de azul así ¿vale? este no se nos ha seleccionado bien ahora aquí tenemos la herramienta del cubo aquí normalmente nos viene esta herramienta de bote de pintura pero si seleccionamos la herramienta de degradado ¿vale? lo que nos hace esto es un degradado nosotros podemos elegir así o podemos elegir como lo vamos a querer ¿vale? la voy a borrar a ver perdonad porque tengo puesto una cosa se me actualizó la aplicación de de envidia y cuando hago control z se me abre una pantalla ¿vale? eliminamos esto ¿vale? lo que vamos a hacer se me ha vuelto a abrir aquí en la otra pantalla ¿vale? yo voy a seleccionar vamos a hacer control menos vamos a seleccionar un degradado así ¿vale? esto nos va a dar un contraste de a la aplicación bien ahora ya aquí vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo con la herramienta de selección y vamos a seleccionar las cosas que no son del color rojo como puede ser esto de aquí de los ojos nos acercamos un poco más y seleccionamos bueno ahora tenemos el menos lo que tenemos que hacer es el más para seleccionar más cosas ¿vale? espero que estéis entendiendo bien intento ir despacito para que bueno se vaya entendiendo todo pero no es si la voz no me sale del todo normal ya he dicho antes estaba un poco acaterrado un poco bastante bueno vamos allá seleccionamos los brazos toda la parte que va en azul ¿vale? bueno azul o gris no sé si hablé una vez me comentaron un suscriptor me preguntó que por qué utilizaba el azul cuando ese color negro la parte de de las bueno el tono negro este del traje yo ya se lo comenté porque en los cómics antiguos los grises no se veían exactamente igual y se tenían que utilizar tonos azules para todo esto y por eso el pelo de Superman era azul los trajes eran azules cuando en realidad no es azul sino que es negro y luego algunos trajes se han ido quedando en azul porque bueno molaban más y tal pero en realidad se ha utilizado por esto simplemente vamos a terminar de seleccionar toda esta parte que va negra yo lo voy a explicar como si lo fuéramos a poner en azul ¿vale? luego cada uno se ha utilizado para estos tonos pues lo hace como quiera vale aquí terminamos ya seleccionar bien y lo mismo venimos aquí y cogemos un azul bastante oscurito bien y lo que vamos a hacer es rellenar ahora lo vamos a rellenar con la herramienta de bote de pintura clicamos en uno y se nos rellena todo en caso de que no sea así lo hacéis manual picáis aquí 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 en los trozos que habéis seleccionado o edición rellenar lo que queráis ahora hago control D para deseleccionar y ahora ya os voy a explicar de otra manera simplemente con el pincel y ponemos los colores normales con el blanco ¿vale? botón secundario del ratón o del lápiz y cogeis el tamaño que queráis y esto pintáis bien aquí veis nuestro personaje ya tiene un poco de esos tonos básicos ¿bien? ahora vamos a ir a las espadas las katanas bien ¿qué colores le vamos a poner? pues vamos a poner normalmente es como negro también pero vamos a seleccionar este tono y le vamos a poner un pelín más oscuro ¿vale? y vamos a pintar también esto luego veremos como damos brillos y sombras siempre de esta manera no es la mejor manera ni es la única pero voy a explicar como yo trabajo a veces estos colores no siempre lo hago así depende de la ocasión y de lo que necesite colorear pero bueno esta forma si vamos a colorear de esta forma que estoy explicando ahora mismo los tonos que vamos a utilizar para lo básico ahora mismo van a ser unos tonos medios ¿vale? luego daremos sombras y daremos luces por lo tanto el color que vamos a aplicar de base va a ser un tono medio el que no está ni entre la luz ni las sombras ¿vale? bien antes me he dejado unas cositas así que vamos a seleccionar esto y vamos a aplicar aquí aunque hay pocos tonos pero hay algún algún puntito bien ahora nos faltaría esto de aquí y esto de aquí esto de aquí va a ser más o menos un gris como las espadas ¿vale? la parte de arriba de las espadas es un gris medio y lo vamos a colorear luego daremos sus sombras y sus luces además abajo no hay nada y esta parte de aquí vale ahora vamos a coger un marroncito vamos a venir a los tonos un marron intermedio y vamos a ponernos a colorear esto vamos a aplicar un pincel más grueso lo achicamos para perfilar bien esto también sería fácil hacerlo con una herramienta de selección pero bueno voy explicando de diferentes formas va a durar el vídeo un poquito pero bueno quiero hacerlo poco a poco todo para que quede bien claro cualquier duda cualquier cosa lo dejáis en la cajetilla de comentarios y ya está en cuanto pueda os contestaré y siempre intento contestar a todos si alguna vez hay alguien que no le contesto pues que me mande un mensaje o algo y será porque no lo he visto bien pues así como lo vemos se podría quedar perfectamente bueno es una viñeta está coloreada pero está con tonos básicos ahora que vamos a hacer pues vamos a crear una capa encima vale y vamos a aplicar lo que son las sombras bien esta forma que voy a explicar yo es una forma de hacerlo no es la mejor ya lo digo pero es una forma en que yo lo hago vale y que muchos dibujantes lo hacen vamos a seleccionar zonas con la herramienta de selección vale y ahora vamos a coger un tono así y lo vamos a oscurecer bien y con el pincel lo que vamos a hacer es darle un como si fuese un difuminium y una un tamaño bastante grande bien lo que vamos a hacer es esto aplicar hacia un degradado vale ahora deseleccionamos control d y vemos que hay una especie de degradado vale no se nota demasiado porque en este punto no hay mucho enfoque pero vamos a ver ahora si seleccionamos la parte esta que viene a estar como algo en las sombras digo algo en las sombras porque vamos a poner un foco de luz en este lado vale entonces la luz vendrá desde aquí hacia allá entonces esta parte de la cara estará sombreada bien pues vamos a aplicar esto vamos a ir haciendo selecciones poco a poco porque si lo hacemos del todo nos va a quedar mal volvemos a elegir el pincel y lo mismo vale control d y aquí ya si que vemos un tono más no bien pues ahora recogemos la parte de la oreja volvemos a seleccionar esto y ahí queda es una forma de hacerlo vale no digo es diferente vamos a seleccionar toda esta zona bien volvemos a coger pincel control d y ahí vemos que nos quedan las sombras selección vale ahí vamos a volver ya digo todo esto hay que tener un criterio de de los volúmenes vale vale como veis le vamos dando volumen a nuestra figura vale vamos a volver a seleccionar en esta ocasión pues vamos a seleccionar un poco por aquí y hacia donde van las sombras vale volvemos a coger el pincel hacemos así y hacemos así ya digo esto queda un poco hacia las sombras y tal vamos a darle un poco más de volumen en todo esto toda esta parte así de lo que viene vale aquí lo coloreamos entero control d y le dan pues el pequeño relieve este que tiene el bueno el hilo este vale las costuras seleccionamos aquí y lo mismo vale pues ya tenemos aquí un poco de volumen le hemos dado un pequeñín vale pues le vamos a dar un poco de repaso por aquí vale y ahora por la parte esta de abajo que normalmente no se recibe mucha luz al venir la luz de arriba bien pues ahora vamos a ir hacia el cuello seleccionamos lo mismo pincel por aquí como veis vamos dando volúmenes no se si lo estáis viendo bien vamos a seleccionar esta parte bien volvemos a coger pincel degradado por aquí y degradado por aquí control d y ahí y ahí vemos que va cogiendo volumen el personaje volvemos a coger esto y otra vez hay que tener en cuenta los volúmenes que le estamos dando vale saber siempre de donde viene la luz y lo que estamos controlando bien ahora seleccionamos para esto tenemos que tener también controlados los los volúmenes vamos a aplicar aquí también bien me he pasado esta zona la tenía que haber cogido pero bueno vamos a ver aquí aplicamos por aquí y ves que va cogiendo volumen la figura del personaje aquí igual perdón me he pasado vale lo mismo veis al aplicar un tono aquí y otro tono aquí le da el resalto este si ahora lo que queremos es difuminar un pelín para que no se note tanto pues sin seleccionar hacemos esto y ya está bien aquí igual un pelín vale volvemos a seleccionar ahora esta parte lo mismo desde aquí control D igual vamos a otra parte bajamos un poco ahí vale lo mismo exactamente cogemos pincel y control D y así vamos bajando cogemos aquí esta sería una zona de pectoral esta zona por ejemplo no sería demasiado marcada por lo tanto lo que haríamos sería un pelín desde más lejos sin que toque mucho control D y vemos que vamos dando volumen ahora volvemos a seleccionar esto de aquí aquí me he colado porque esto lo vamos a hacer de otra manera bien vale ahora sí voy a seleccionar esta parte y esta parte vale le vamos a quitar ahora un pelín de aquí vamos a hacer lo que se llama el rebote de la luz vale esto se trata de ir seleccionando quitando y quitando y quitando zonas vale le damos forma a todo esto bien vale ahora vamos a echar un pelín para atrás y cogemos esto la zona va a tener volumen de arriba abajo esta va a estar así bien ahora control D lo mismo y vemos que va cogiendo volumen ahora vamos a seleccionar esta parte vale y volvemos a coger pincel y esto lo mismo un poquito más de lejos ahí está seleccionamos más trozo aquí y este esto igual de más abajo vamos a vale, y aquí lo vemos ahora volvemos a coger el pincel vale, esperar bueno, ahora lo quito esto vamos a coger un pincel más grande para dar menos ahí está control D, bien, y ahora lo que hacemos es esto seleccionar y suprimir no hay problema porque al estar una capa arriba no tapamos nada control D y venimos a esta zona vamos a hacer lo mismo bien, cogemos pincel y control D y control D, lo mismo lo mismo vamos a esta zona y un poquito control D miremos como vamos dando volumen al cuerpo vamos a quitar esto control D y seguimos ahora vamos a bajar aquí esta parte vendría totalmente oscura así que le damos sin miedo ahora cogeríamos esto esto de aquí y sombramos la parte de esta vale control D perfecto ahora seguimos esto por aquí cogemos esto a veces te equivocas y no coges la herramienta de sumar sino la de restar y quitas trozos pero bueno vale, esto sería totalmente también oscuro control D y vemos que vamos dando volúmenes aquí tenemos que dar así y vamos seleccionando trozos aquí lo mismo control D seleccionamos esta zona que vendría a estar no totalmente oscura pero si este trozo control D este si vendría a ser totalmente oscuro vale control D y así sería todo vale vamos a ir viendo como lo estamos haciendo y ahora después daremos el tono de los colores claros vale ya hemos dado los tonos en lo que es el el cuerpo lo que serían los rojos ahora vamos a ir a oscurecer las otras zonas bien lo que vamos a hacer es coger el tono azul y uno más oscuro ahora que hacemos pues vamos a seleccionar todo lo azul donde vamos a colocar vale tenemos que seguir siempre el mismo criterio que hemos seguido con las sombras de del rojo vale no vale que en que en el color rojo demos la luz desde un lado y en el lo que son los negros y tal desde el otro cogeríamos esto y lo mismo oscurecemos así control D selección ahora vamos a hacer seleccionar esto y seleccionaríamos esto ahora en el pincer voy a coger uno más chiquitito no tan grande esto vendría mejor porque no me interesa que todo todo se quede igual control D bien vamos bajando ahora la parte esta del traje y seleccionamos ahí y ahí volvemos a coger pincel lo mismo así control D y volvemos vamos a ir seleccionando partes de los dos las dos zonas pintamos y pintamos control D haría falta esta que me la he saltado y esta zona bien cogemos pincel y lo mismo control D ahí lo llevamos se trataría de hacer todo el rato esto con todos los colores ahora vamos a seguir yo lo voy explicando es una forma de hacerlo como veis estamos dando el volumen cuando lo veamos de más lejos se verá mejor y sobre todo cuando le demos ya el volumen entero con las luces es un trabajo bueno lentito porque bueno es muy laborioso esto de colorear la gente piensa que bueno esto lo haces en un momento pero lleva su tiempo si os fijáis estamos con un solo personaje y unas vistas bastante sencillas que es lo que hemos elegido pero bueno esta forma de colorear es una forma que le da bastante volumen y podemos trabajar como queramos y también que estoy explicando y voy bastante más lentito para que lo podáis entender bien le damos por aquí y por aquí bien pues ya tenemos lo que es los tonos del azul ahora vamos a ir a las espadas las katanas vamos a coger la herramienta de selección y vamos a coger el tono este y aquí le vamos a dar este oscurito bien aquí vamos a seleccionar ahí está la parte que queremos y cogemos el pincel y lo mismo control D y ahí le damos el volumen y aquí igual aquí le vamos a dar pues en este lado cogimos un pelín más y bien lo mismo hacia arriba un degradado control D y vemos vale no sé si lo estáis viendo aquí bien el degradado hacia arriba como en todas las partes estas vale ahora que vamos a hacer vamos a ir a las a lo demás vamos a coger el tono este y lo vamos a oscurecer y aquí igual este trozo este trozo cogemos pincel y lo mismo oscurecemos control D todo esto le da volumen primero los oscuros y luego si tenemos que aplicar alguna luz pues las luces vale ahora vamos a aplicar aquí en esto para dar ese volumen ahora veréis como va cogiendo esto un volumen bastante importante este era el mismo así que vamos a aplicar el mismo tono control D veis ha cogido el el volumen que queríamos y lo mismo y control D y aquí vemos la que va resaltando se va levantando bien ahora lo mismo vamos a hacer pero en la parte del del cuero de aquí así que vamos a tomar este color y lo oscurecemos ok y lo mismo seleccionamos vamos poco a poco para que quede mejor la selección veis que me meto en la parte del negro la parte del negro no pasa nada absolutamente porque bueno el caso es que el negro está en una capa superior así que lo que pintamos ahí no se va no va a molestar bien ahora echamos un pelín para atrás y cogemos el pincel y aquí vamos a hacer este degradado también control D y veis que resalta un pelín vamos a centrarnos un poco así y vamos a darle un pequeño degradado también aquí para que esta zona coja volumen y tenga como unos tonos así distintos vale control D control S que es guardar veis ahora tiene como unos tonos de alguna arruga en el cuero y aquí vamos a hacer lo mismo aquí en esta zona no la vamos a aplicar la sombra porque la luz viene desde allí entonces lo que vamos a hacer es coger esta parte y coger como si fueran algunas arrugas ahí está y ahora cogemos el pincel y damos unos pequeños tonos no demasiado y ahí lo tenemos bien ahora ya tendríamos lo que es el personaje con sombras lo podríamos dejar también así pero bueno vamos a aplicarle también alguna sombrita a lo que son los ojos bien cogemos esto como es un traje no son los ojos ojos entonces le vamos a aplicar un tono gris voy a coger una peli más pequeñita vale vamos a alejar esto control D y ahí vemos que le damos un pequeño volumen aquí veo que me he colado vale lo que vamos a hacer es esto borramos con una goma más grande control D y ahí está ya vemos un poco un poco de volumen que necesitaríamos algún volumen más por aquí pues se lo damos justito uy lo justito vale igual tono por aquí tono por allá control D veis coge volumen los ojos si lo alejamos pues ya no es igual vale ahora vamos a dar esos tonos de luz vale que la luz no se da con blanco ya digo realmente no se hace siempre así el oscuro es un tono más oscuro del color hay muchas formas podemos coger tonos complementarios pero bueno eso ya es algo más complicado más complejo que ya explicaré más adelante bien ahora que vamos a hacer vamos a crear una capa encima que van a ser las luces normalmente le podemos poner nombres a las capas yo ahora mismo no los estoy poniendo y que vamos a hacer pues esto vamos a seleccionar zonas y lo mismo cogemos el tono y pues un tono más claro sin ser blanco porque los tonos no salen con blancos se pueden hacer con blancos pero llama demasiado la atención así que vamos a seleccionar la parte donde viene la luz vendría a ser esta veis he seleccionado dejando aquí el sombreado este bien ahora vamos a arriba y cogemos el pincel un pincel un pelín más grande para hacer un difumino mayor control D y veis que damos luces esto pues nos está dando ahora como ese efecto vale vamos a seleccionar aquí un poquito más para darle unos tonos y desde lejos control D bien esto da un tono de plastiquillo al traje hacemos lo mismo hacemos lo mismo es exactamente lo mismo que hemos hecho antes con el control D con los oscuros pero ahora con los con los con las sombras aquí daríamos un poco control D control D control D y vamos haciendo así las mismas cosas aquí en este trozo donde va la nariz vale podríamos darle también unos tonos para que cogiera el volumen de la nariz control D y ahora lo que podemos hacer es con la goma y ponerla bastante tamaño y también esto vamos borrando un pelín para que no quede tan llamativo este tono vale esto se puede retocar así un poquito vale y vamos apagando esos tonos para que no sea tan tipo plástico bien en la cara lo podemos dejar aquí o hacer algún efecto más eso sí desde bastante lejos porque no llame demasiado vale un tonito así y ahora aquí sí aquí podríamos darle un poquito de reflejo vale ahora haremos la otra parte control D y esto también pues hace que que sobresalga un poco esto y control D bien pues esto veis que está resaltando un pelín ahora vamos a hacerlo aquí vale hacemos esto control D esto lo que hace es entre las luces y las sombras que hemos puesto nos van a dar el tono medio este control D bien y ahora venimos a lo que son los hombros y aquí también un pelín no hay que ser demasiado exagerado en estas cosas entonces nos podemos cargar el dibujo y vamos a ir dando tonos en ciertas zonas control D y como veis va cogiendo más volumen si damos sombra por debajo y luz por arriba hace como el efecto de relieve bien vamos a dar algunos tonitos más no es demasiados ya hacia más abajo ya no no daría tanto la luz control D y en estas zonas algún puntito vale como podría ser esto vamos a dar un poquito suave control D y aquí igual bien vamos a coger seleccionamos alguna parte más control D alguna parte de aquí control D y bueno pues esto lo voy a dejar ya por aquí el rojo como podéis ver le hemos dado más volumen al dibujo bien y vamos a ir a lo que son los tonos azules en los azules voy a dar muy pocas muy pocos tonos porque ya lo he ya lo he puesto un poco así vamos a coger el azul este y lo aclaramos y le damos un poco control D simplemente para dar algún volumen bien poca cosa vamos a hacer las espadas que creo que con este lo podemos hacer bien a darle un tono por aquí espero que esté quedando claro esto cualquier duda ya digo me la podéis preguntar lo dejáis en la cajetilla de comentarios y le vamos a dar aquí en lo que son los ojos y aquí control D bien pues esto es la forma que le estamos dando volúmenes le vamos a dar algún tono aquí pero nada muy poco de lo que sería un marrón más clarito control D y ahora sí ahora tenemos la posibilidad de oscurecer alguna zona que nos interese lo cual yo voy a oscurecer esto un poco más vale y vamos a tomar el color este oscuro y lo oscurecemos un poco bien porque esta parte queda más más oscurita ya digo si nos pasamos de esto no podemos cagar no hay que abusar simplemente un poquito y aquí igual quiero darle un poco más de énfasis vale pues yo lo dejaría así vale pues aquí tenéis una viñeta coloreada de una de las formas en las que se puede colorear hay muchas formas para colorear yo he explicado esta espero que os haya gustado que os sirva y bueno amigos pues esto es todo dejad vuestro like vuestros comentarios suscribiros para ir recibiendo más notificaciones y y bueno sobre los vídeos y bueno espero os haya gustado que os sirva y nos vemos la próxima hasta pronto